El Perro de Rito Rito tenía un perro flaco que apestaba como león Y un vecino le decía ya bañarlo por favor Pero Rito no hacía caso, lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado le gritaba por favor Ya baña tu Perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tu Perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar A lo mejor tienes sida Rito tenía un perro flaco que apestaba como león Y un vecino le decía ya bañarlo por favor Pero Rito no hacía caso, lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado le gritaba por favor Ya baña tu Perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tu Perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tu Perro Rito o lo vamos a bañar Desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco Para México y la Unión Americana La Internacional Banda El Pueblo El Pueblo de Rito no más, no más, no más, no más Eh, 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 eh Gracias.